¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro tutorial de Royal Prestige. Yo soy el Chef Omar Sandoval y hoy te voy a mostrar cómo cocinar con estas bellezas que tengo por aquí, las ollas de presión de Royal Prestige. Y yo me pregunto, ¿eres de los que le tienen algo de respeto a las ollas de presión? No te preocupes, estas ollas cuentan no con uno, ni dos, ni tres, sino cuatro mecanismos de seguridad en la tapa para que cocines a toda velocidad, pero con toda la confianza y tranquilidad. Y antes de cocinar te invito a dejarme en los comentarios tus dudas sobre el uso de tus ollas y sartenes de Royal Prestige. O si hay alguna receta que quieras aprender a hacer en estos productos, también déjamelo aquí en tus comentarios y nos ponemos manos a la obra. Ahora sí vamos a comenzar a cocinar unos sabrosos frijoles charriquísimos, pero vaya que puede ser algo tardado cocinar frijoles, ¿a poco no? Bueno, con estas ollas de presión de Royal Prestige vas a ver que es mucho más rápido de lo que pensabas. Recuerda que todos los ingredientes de esta receta con las cantidades los puedes encontrar en la descripción de este video. Lo primero que debes tomar en cuenta es que los frijoles deben estar perfectamente limpios y remojados previamente alrededor de 6 horas. Es lo recomendable para comenzar a cocinar. Tienes que escurrirlos muy bien y ya quedan listos para comenzar a cocinar. Comenzamos entonces precalentando la olla de presión de 6 litros de 2 a 3 minutos a fuego medio. Transcurrido estos minutos, fíjate que aquí también podemos hacer la prueba de las perlitas de agua que tanto me gusta para comprobar que ya está lista la olla. Vamos a tomar un poco de agua en una cuchara, ya está precalentada, recuerda los 2-3 minutos y vamos a colocar este alama. Me encanta el resultado, el agua no se evapora y baila de una forma bastante atractiva. La olla está lista para cocinar y vamos a retirar el exceso de agua. Iniciamos. Y ahora sí comenzamos. Agregamos el chorizo para citronarlo. Junto con el tocino. Ahora sí añadimos la cebolla y el ajo. Y mezclamos todo esto. Y permitimos que se cocine un poco para que vaya dándonos un gran sabor. Lista la cebolla y el ajo, agregamos las salchichas, el jitomate, todo el jitomate y chile serrano. Ahora sí mezclamos todos los ingredientes que se vayan incorporando, brindándonos un gran sabor. Por último vamos a agregar los frijoles. Y también voy a añadir cilantro y hojas de aguacate. Y ahora sí, el agua. Y recuerda que el líquido nunca debe sobrepasar los 3 cuartos de capacidad de la olla. Esto es bien importante, siempre mantén los ingredientes por debajo de ese nivel. Sal al gusto para darle ese sabor que estamos buscando. Siempre mucho cuidado porque tenemos ya productos que contienen sal. Ahora sí vamos a cerrar la olla de presión. De esta manera es muy sencillo. Solamente es colocar la tapa sobre nuestra olla de presión. Y mira, así. Listo, ahí está. Perfectamente bien cerrada. Y vamos a cocinar a fuego medio. Siempre asegúrate que la tapa esté perfectamente cerrada. Cocinamos, como bien dije, a fuego medio. Y esperamos a que suba el pin indicador este que está por aquí para que tenga la presión necesaria nuestra olla. Aquí podemos ver que ya subió el pin indicador. Y esto significa que ya se generó la presión para cocinar estos frijoles que me encantan. Y es importante verificar que la válvula esté liberando el vapor, como lo ves acá, para poder seguir cocinando. Y a partir de este momento, cocinamos media hora más. Y aquí te veo para presumirte y antojarte mis frijoles charros. Terminamos el tiempo de cocción. Apagamos el fuego o nuestra parrilla de inducción. Y es hora de liberar la presión. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Gira el indicador de la válvula, esta la válvula reguladora, hacia el ícono de liberación de presión. De esta manera. Checa muy bien. Ahí está. Vamos a esperar a que el pin indicador baje. Ahora sí, es momento de retirar la tapa de esta manera. Así de sencillo, como lo están observando. Y mira cómo ven estos deliciosos frijoles charros. Bienvenidos. Créanme que huele riquísimo. Pero vamos a servirlos para que se les vaya antojando mucho más y los pongan en práctica. Pues aquí están mis frijoles charros deliciosos. Con aguacate, chicharrón seco. Bien, bien ricos. ¿Y quién se resiste a esto? Díganme quién se resiste. Pero cuéntame, ¿qué dudas tienes sobre tus ollas y sartenes Royal Prestige? Sugíreme recetas para la olla de presión y los otros productos de Royal Prestige. Queremos leerte. Cuéntanos todo. Vamos con la siguiente receta. Ahora vamos a usar la olla de presión de 10 litros para cocinar una sabrosa cazuela de res para toda la familia. Vamos a comenzar preparando el caldillo. Nuevamente te recuerdo que los ingredientes de esta receta y la anterior los puedes encontrar aquí en la descripción de este video. Así es que muy atento. Y en este sartén Royal Prestige de 8 pulgadas vamos a colocar el jitomate, la cebolla, ajo y agua. y sazonamos con sal al gusto. Vamos a tapar con la válvula abierta de esta manera y vamos a comenzar a cocinar a fuego medio hasta que silbe la válvula y en ese momento bajamos el fuego y cerramos la válvula. Ahí escuchamos ya la válvula y es momento de bajar el fuego, es muy importante y cerrar la válvula y vamos a cocinar por un periodo de 3 minutos más. Una vez que estén listos los ingredientes del caldillo los vamos a pasar con mucho cuidado, eso sí, a nuestra licuadora Power Blender y la vamos a licuar para dejarlo perfectamente terso. ya tenemos el caldillo listo y ahora vamos a la olla de presión esta vez sin precalentar ponemos todos los ingredientes de la cazuela de res y en este caso comienzo por la carne precisamente posteriormente las papas de cambray pimienta morrón ejotes champiñones chiles perejil epazote y tomate aceitunas verdes sin hueso sal al gusto pimienta mezclamos y por último el caldillo de jitomate ese que ya habíamos preparado previamente va para adentro y esta es la consistencia que me encanta que tenga esta preparación recuerda que tus ingredientes incluyendo el líquido no deben sobrepasar los 3 cuartos de capacidad de la olla y ahora sí ya tengo toda mi preparación de esta cazuela de res deliciosa en mi olla de presión Royal Prestige de 10 litros y vamos a asegurar la tapa de esta manera solo hay que colocarla en la parte superior y cerrar así así lo repito listo así de fácil es usar mi olla de presión Royal Prestige y voy a comenzar a cocinar a fuego medio hasta que suba este pin indicador recuerda verificar que la válvula esté liberando vapor de esta manera antes de seguir cocinando aquí vemos que ya subió el pin indicador esto significa que ya se generó la presión suficiente para la cocción de nuestra cazuela vamos a bajar la temperatura y vamos a dejar cocinar por aproximadamente media hora más y aquí te espero para ver este gran resultado que creen que creen que ya terminó la cocción apagamos el fuego y vamos a dejar que la olla se enfríe antes de liberar la presión listo ahora sí vamos a liberar lo que queda de vapor en la olla vamos a girar el indicador de la válvula reguladora hacia el ícono de liberación de presión así como lo están observando y vamos a esperar a que el pin indicador baje ahora sí se ha liberado todo el vapor de mi olla de presión y es momento así de sencillo como lo pueden observar de retirar la tapa y miren nada más qué delicia ricos sabores que disfrutamos y así puedo cocinar perfectamente bien mi carne y los vegetales de gran manera y ahora sí vamos a servirlo y a disfrutar esta cazuela de res es una gran opción muy rica para la comida y la puedes hacer cualquier día de la semana como lo viste es súper fácil muy seguro y más rápido con las ollas de presión de Royal Prestige bueno y qué te parecieron estas recetas del día de hoy qué quieres aprender a cocinar en las ollas de presión cuéntame en los comentarios y déjanos también todas tus dudas sobre tus ollas y sarteres de Royal Prestige yo soy el Chifo Marzandoval y muchas gracias por acompañarme en este nuevo video nos vemos en la próxima